No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí, desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Música Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Música Música Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Más que ayer, mucho más Música 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 Que fácil decirte quiero Cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo Cuando escuchan todos Música Si tú me miras Si tú me miras Si tú me miras Te enseñaré a decirte quiero Sin hablar Mientras tengamos un secreto Que ocultar Música La locura de quererte La locura de quererte Como un fugitivo Me ha llevado a la distancia Donde me he escondido Si tú me miras Si tú me miras Cuanto más crezca la injusticia Ya verás Que son más grandes Nuestras ganas De luchar Palabras de un lenguaje nuevo Que he construido Para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decides Aprenderlo No habrá silencio No te hará falta Usar la voz Para romperlo Si tú me miras Me hablarás Si tú me miras Me hablarás Yo me seguiré negando Pase lo que pase A exponer mi corazón En este escaparate Si tú me miras Si tú me miras Nos amaremos Nos amaremos En la justa oscuridad En la trastienda Que me ha visto Suplicar No, no Palabras de un lenguaje nuevo Que he construido Para nosotros Para el amante perseguido Que tiene que esconder su voz No, 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 no Cuando decidas Aprenderlo No habrá silencio No te hará falta Usar la voz Para romperlo Si tú me miras Me hablarás Si tú me miras Me hablarás Si tú me miras Si tú me miras Si tú me miras No te harás Si tú me miras Si tú me miras Cometaan Si tú me miras Se me miras Si tú me miras Mi Анд Bartolik Si tú me miras punt unter Dono Si tú me았습니다 Yo te Hop que te Tu прекрас Dios Part Kios CT Si tú mikä Pasa Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca en la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo puente, del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda La vereda menudo bien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te diga Morena Mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene Morena Tus sentimientos Aspirada en la alizura queda la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda A menudo bien la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Que se estremece al ritmo de su cadera